Madrecita de mi vida, yo le doy mi corazón Y le pido madrecita, que me de su bendición Madrecita de mi vida, yo le doy mi corazón Y le pido madrecita, que me de su bendición Madre, tú eres todo para mí Madre, tú eres mi principio y mi fin Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios la bendiga, que Dios le conceda Mil años de vida, escuche este canto Que todos los hijos compartimos en llanto Con toda su nobleza, sigue implorando Nunca nos abandona, sufre si sufrimos Es el fuente que inspira en usted Madrecita, vivimos pensando Hoy estamos de alegría Por sedia de las madres, madrecita de mi vida Mis palabras son humildes, me canto en oración Yo le doy mi corazón Y le pido madrecita, que me de su bendición Madre Madrecita de mi vida Madrecita adorada Madrecita de mi vida Yo le doy mi corazón Y le pido madrecita, que me de su bendición Madrecita de mi vida Yo le doy mi corazón Y le pido madrecita, que me de su bendición Madre Madre Tu eres todo para mi Madre Madre Tu eres mi principio y mi fin Suranónimo Suranónimo